Faltando cinco fechas para el término del Campeonato Nacional 2018, Luis Musri asumió como director técnico del CDI en reemplazo del técnico Miguel Riffo. Y de acuerdo a lo señalado en su presentación, su contrato expiraría cuando se termine el presente torneo, y el después será tema del futuro. Musri manifestó conocer el juego y los jugadores de Quique por haber visto sus partidos de esta temporada y su preocupación es el partido del domingo. Es un argumento tema de técnicos que salieron, ustedes muy bien saben que los balances se hacen hasta final de año, y con Luis tenemos un contrato hasta fin de año y vamos a ver qué es lo que sucede una vez que termine Quique el torneo. El directivo se refirió también a las críticas por el mal manejo y la falta de inversiones en el club. Los resultados son los que mandan, y en ese sentido a nadie le gusta cambiar el técnico, pero a veces son situaciones internas que son decisiones que se toman, que de repente a veces son incomprendidas, pero solamente lo que sucede en el fondo de la olla solamente lo sabe la cuchara que la revuelve. Así que son decisiones. Ahora el tema de inversiones jamás, creo que nosotros hemos invertido en la medida de las posibilidades y hasta a veces mucho más, si estamos en un estadio, en este caso improvisado, como el Cabancha, lo ha hecho el club. El nuevo DT manifestó conocer el juego y el plantel, por lo que espera satisfacer las exigencias de la hinchada. La propuesta es la de Iquique, en realidad. A ver, no es por decirlo, pero yo vine muchas veces a jugar acá y no lo pasaba bien, porque tenía un estilo, una forma, que es lo que le gusta a la gente Iquique, que es lo que no se negocia, es el esfuerzo, la garra y el corazón. Y por suerte, a mí me tocó jugar un equipo medio parecido en ese aspecto. Y creo que eso yo le puedo entregar al equipo, eso no se da negociar. Y también una propuesta que pueda identificar al hincha con el equipo. Eso es tan simple como eso, pero que cuesta mucho realizarlo. El DT hizo comparaciones en torno a las diferencias de la hinchada de cada ciudad y equipo. Cada equipo, cada pueblo, cada ciudad, tiene su desincrasia de jugar. A ver, no es lo mismo dirigir la Serena que dirigir Iquique. Y la Serena es mucho más pausada, un poco más elegante quizás, pero Iquique necesita otra cosa. Es como dirigir Coquimbo, es como... Le gusta lo que le gusta al hincha de Iquique. Por supuesto, como son los tiempos modernos, donde hay que tener una estructura, un orden, posicionalmente hablando, y buen juego, porque no solo se gana con eso. Luis Muzri dijo tener confianza ante el presente desafío. Las dinámicas de juego han sido partidos muy parejos los de Iquique. Muy parejos y se han desnivelado solamente, como te dije antes, por detalles. Esperamos reducir esos errores y ser un equipo competitivo que nos dé la posibilidad de lograr la mayor cantidad de puntos de aquí a final de año. Yo estoy con toda la confianza. He visto la disposición de los jugadores y me parece muy bien. La tarea no es menor, ya que el próximo compromiso es con San Luis, con lista del torneo, y el CDI con 27 puntos, marcha en el décimo primer lugar, superando solo a Curicó, que también tiene 27 puntos, Everton y Palestino con 24, y Temugo con 22. El partido del domingo en Cabancha, por la fecha 26, se juega a las 12 horas.